Para el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su donada que muy sentía, fue a su ir alegre tanto. Me voy al travertador, a descargar la carreta, para llegar a la mesa, que aquí tengo otra labor. A caballo vamos, a caballo vamos, a caballito vamos, a caballito vamos, a caballito vamos, a caballito vamos. Yo trabajo sin precozo, para poderme casar, yo trabajo sin precozo, para poderme casar. Y si lo puedo lograr, seré un gitano dichoso. A caballo vamos, a caballo vamos, a caballito vamos, a caballito vamos. Para poderme casar, yo trabajo sin precozo, para poderme casar. Para poderme casar. Para poderme casar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!